Más de 160 niños y niñas de entre 5 y 16 años participarán en el cuarto campus de fútbol playa que el Ayuntamiento ha organizado en la Playa de la Salida. Los 80 primeros ya se están iniciando en este deporte en el primer turno de dos semanas que se desarrolla cada mañana de 10 a 1. Se cubre durante una serie de horas niños de distintas edades, niños y niñas, que realmente pueden practicar fútbol y también disfrutar de nuestras playas. Y sobre todo lo que más importante es la convivencia y socializarse con otros niños que ahora mismo un periodo vacacional muy largo para ellos y que lógicamente esto les viene bien. Hay que decir que el objetivo fundamental es por un lado la práctica deportiva, pero por otro lado, como hemos dicho, también la convivencia y la socialización de estos niños. Buen ambiente y deporte en las mejores instalaciones deportivas al aire libre con las que cuenta San Pedro Alcántara. Algunos participantes repiten cada año, pero siempre hay nuevas incorporaciones. Y los grupos se organizan por edades para facilitar el aprendizaje y la diversión. Me divierto mucho, obviamente. Llevo aquí cinco años y muy buena organización, la verdad. Siempre estamos muy bien aquí, nos dan agua, nos dan de todo. Los torneos estupendos y me lo paso aquí perfecto, muy bien, maravilloso. Este es mi primer año y la verdad que se está bien, la organización ha estado todo bien, se pasa bien. El campus finalizará con un torneo de fútbol playa que se convierte en otro de los grandes alicientes de los participantes.